Se da el chumbo día, está corriendo en segunda, viene el nacimiento, espérate, ¿qué es esto? Juan Sly y el rayo Yo no sabía que Chumwanka ha robado base El de la guerra de la galaxia, señores, qué cosa mortal Mírenlo, miren, diablo, miren esa slime, papi Ricky Henderson es un pendejo Este tipo está, cabrón, qué clase, versatilidad Pesando tres sesenta, señores ¡Ay! El tipo es... ¡Jarote! Que, that is awesome to hear Han hecho ya dos acercamientos para narrar en la República Dominicana Y estoy bien contento ¿Quieres el cepito? Pan sólido a lo profundo por el centro En cinco, los hermanos Ruere Patinando en seco, señores Arena Movediza ¡Unete! Bloque, llamen a la República Llamen a la República Que Superman va a batir con el número 23, papá ¿Se quiere el cepito? ¡Y! A 97 millas por hora Ahí viene el lanzamiento de Chester Y para adentro parece ir De maldad, papi Le van a tirar para las costillas ¡Llevan! ¡De bienvenido! ¡Aaah! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Aaah! ¡Sebastegasso! ¡Del Superman Dominicano! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira de Santino! ¡Mira de Mequita! Forma de las águilas Es como un guineíto dañón Pero vamos a dejarlo ahí Tiene los semientos Pan Churrito Que pasa de Gintay ¡Señores que vieron los dos del primero! ¡Vieron doblando el segundo! ¡Señores! ¡Quieto! ¡Pablo Mequilla! ¡El cinco! ¡Los hermanos Reares! ¡Ja, ja, ja! ¡Patinando el seco, señores! ¡Arena Movediza! ¡Una M! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!